Espero que comprenda, señora Gallán, que lo primero que diga al salir a esta tribuna, que es la primera vez que me toca hablar de fondos europeos, sea decir que me siento muy orgullosa y muy representada por el giro radical que ha dado la política europea en esta forma de afrontar una crisis como la que estamos viviendo, huyendo del error histórico que significó la asfixia económica a la que se nos sometió nuestro país durante la crisis anterior. Dicho esto, me llama un poco la atención, señora Gallán, que venga aquí a querer tener mucha información de unos fondos frente a los que su partido ha intentado por todos los medios que no lleguen a España. Me gustaría entender cuál es la posición del Partido Popular cuando en Europa intentaron bloquear hasta el final, en esas negociaciones, hasta altas horas de la noche, la llegada de estos fondos y me gustaría entender el porqué de su preocupación cuando lo que están haciendo a nivel nacional es llevar al Constitucional el decreto que perdieron para no aprobar la ejecución de estos fondos en nuestro país. Entonces, me llama un poco la atención porque tiene un poco de fórmula del perro del hortelano. Allí no como y aquí no dejo gestionar, pero aún así le explicaré. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.